Rodeados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Yo sé que con tu engaño y tu infamia quedó La huella de tu vida, la de yo sí mía A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo hoy día ya los verás Que los quisiste mucho y que fuiste una santa Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celo Al ver que te quieren mucho más que a mí No el más grandecito No es un hombre que ya entiende tu infamia Y baja la vista sin verme de frente Nunca entra en tu cuarto y le gusta helarse lejos No es un hombre que ya está en tu cuarto y le gusta Veo a la más pequeña correr por la casa Con su sonrisa infantil y sin docente alegría Luego se detiene, te abraza y te besa Aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos